Vamos a iniciar de bajos arriba y nos vamos con sabor a Colombia Vamos a abrir la rueda con este tema, esta grabación Que va dedicada para El Quiera, para Kari, para Eli Y mi valenor, el famoso malaco, la gente de Santiago de Acuidad Vamos a empezar a bailar Y dice Mix Pedro Pérez ¡Fuego! ¡Sabor! ¡Ese bajo! ¡Sabroso! Y dice Para Armas, Pili, Chiodi, Feredi, Hugo Y dice Y dice Sabrosos Con alegría Sabrosos y abajo ¡Ese bajo! ¡Ese bajo! Niños pobres Sonido Ares Armas Y ritmo Con alegría Dice La gente del pollo loco ¡Alla! Con esta gallina Ahora los amores Dice El Burra Yapi Yili Beluchín Llegó la gente de San Agustín ¡Alla! ¡Alla! ¡Oye los amores! Sabroso Llegó la banda de la Raquelito El Reca Echale el sabor Y con mi balonón en lazo El orzo Elix Llegó a la zona roca naucalda La chica es hermosés Para que suci, suci ¡Valora! Mix Pedro Pérez Labroso Aquí iniciamos Llegaron nosotros rojos la calva Con la gaita Vivita mía Palagüera y Horacio Con la gaita San Pedro Con la alegría ¡Alla! ¡Alla! ¡Venimos gaita Vivita mía ¿Cómo dice? Con la gaita Con la alegría Vengan esos tambores ¡Alla! Llegó mi vendedor Mi aigado Mi cuineado Descarga cubana ¿Cuántos años? ¡Vaya los amores! Mide Yuki Smoke Es el tema para Radio Cubita Al Molojo del Río Radio Cubita Online Mix Pedro Pérez La Corte Suenan los amores Organización Los Viquis San Miguel Atramagán La Ducha Es el novio Hugo El zorro Saludos a la ciudad de Nueva York ¡Alla! ¡Alla! ¡Sabrosos! Hoy nos acompaña la banda de los yomis El barrio Raúl Se llama Víctor Y la vi Y el vi ¡Alla! 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 Y dicen ¡Vivita! ¡Vivita mí! Se los saltiquillos Al pica Al palo Al descato Y al pulga Llegó la banda de la termina ¡Vivita mía! ¿Cómo dice? Con alegría, oye Mula, me daba hasta el hermano. Pico de Gaita, para gozar, mi cinturita, se llama la Gaita. Con alegría, ahí está la chenita y su guanucho. Mi vida mía, bienvenido Pedro Pérez Torres. Lo dice tu gente de Norcalpan, Dios bendiga tu camino. Con la familia Guerrero, Garen, Josip, Simón, Elia, Lechuga, Jorge y Chorche. Hoy es el músico día de nuestras vidas. Mueve con ganas, con esta gaita. Dice, ahora los amores. Arma, Piri, Lucio, Pulga, Ode, Ale, Garen. Llegaron los chalmeros. Sabroso. Ya llegó mis mandadores chanclotas. La chaga marido en 66. Ya llegaron mis aigados. Llegaron las chiquizanas de Cebadales. Los vemos en su aniversario. El chiquiz, el chino. Ese calaco. Los chiquiz, el chiquiz, el chiquiz. Sabroso los amores. Unión Latina. Familia Rosales. Llegaron las chiquizanas de la salsa. El chiquiz, el carros y el pollo. Ya llegó la fleximanía. Vaya los amores. Alex Ochoa. Paz Ochoa. Llegó la gente de Naucalpan. Entérate radio. Entérate radio. Ya llegó mi niño marido. En la oreja sea Kevin y el Miguel. Pedro Pereira. La CUP. Sensación. Escalero. Y la gente de Santiago. De Batlasco. Con alegría. Sabroso. Alancito Vázquez. Sonido Maracaibo. Con alegría. País en la rueda. Brian Colombia. Me da bailar. Échate los últimos amores. Ese choche. Sabroso. Organización. Gorditos y bonitos. Todos los pollos locos. El Chacate 17. El Marmota. Champies. Mi compadre. Vegas Inés. Vince Pedro Pereira. La CUP. Sabroso. Goz. Simpro Lai. Flato. Del lado dulcioso. Veedz. Veedz. Debo ver. La. Isader y Juli. Los remedios no calpar. Con la gaita, mi vida mía, sabroso, con la gaita, con la alegría Seguimos gaita, mi vida mía, con la gaita, con la alegría Oye mulata, me da bailar, llegó el famoso Pikachu, que habita San José de Rico Dice el señor Pedro, pero a la conga no se agachó, y mándanos al caballo Para Rock, Lechuga, Raquel, a San Orcarla, con la su familia, Elia, Teresa, Lechuga Se va, ya llegó Carlos López, Raúl López, llegó el agente de la Benito Juárez Bueno pues jóvenes, estamos apenas calentando motores en este programa Para las páginas que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en esta fiesta Dedicada a Don Cago Caribe 66 Vámonos con los clásicos, esta grabación nos dice, esta grabación se titula Cumbia, en Cartagena Vamos a recordarnos de Aguancó, con este tema para la banda grafitera, la cutumanía Organización Madera Inseparable de la Reforma, la banda Cachonda, la SPA y mi valedor del carajo Vamos a bailar Hijo de Cumbia, tan más sonido para recordar a mi apal sonido arco iris Don Pablito Perea, suena la caita Inse Sabroso Sabroso Cumbia Cumbia de mi tierra Como dices Ya nos acompaña Memo Amantes de la Salsa Amantes de la Noche 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 Los pies descalzos se mueven ¿Alguien? Sobre la arena dorada Ajá La cumbia es un son ardiente La cumbia Ya digo mi niño El hijo del barrio La blanca espuma se mece Vamos Las el rey Son las olas del mar Y la cumbia crece, crece No se cansa de bailar ¿Cómo se llama? Cumbia de mi tierra ¿Qué? Cumbia de mi tierra ¿Cómo se llama? En mi Cartagena Yo quiero Cumbia de mi tierra Arcoiris Fascinación La conga En mi Cartagena Yo quiero Y dice Aiza Tadeo Tadeo ¿Qué? Pinch Y se sacira Sabroso Y se empiezan a rezar Y se sacira Con mi quitepito Dice Cumbia de mi tierra Dice Porque no somos Racistas ni racistas Turbió calor Somos la banda Más reconocida Se apita sobre la Teñado a curco Por los meses Se va muy Niño nuevo En el lunes La luna ya se desmaya A lo lejos amanece Hay trinos en el palma ¿Y qué? Y la cumbia muere, muere Recostándose en el mar ¿Cómo se llama? Cumbia de mi tierra Ajá Cumbia pagosa ¿Cómo dice? En mi Cartagena Yo quiero bailar ¿Cómo se llama? Cumbia de mi tierra Cumbia pagosa Sabroso En mi Cartagena Yo quiero bailar Aquí son los Coguangó Pizuki de Ortiz Los equilazos Misaigados Jesús Zineda Toda la pánicomanía Toñitos y Pedro Chirugano Vamos a bailar Con sabor a Colombia Cumbia de mi tierra Cumbia pagosa El pachón En mi Cartagena Yo quiero bailar Cumbia de mi tierra Cumbia pagosa Sabroso En mi Cartagena Yo quiero bailar El balón De la quinta De González Ortega Ahí está la gente De la colonia Moreno Cepito El bolobar Allí en la quinta De González Ortega Échale sabor Ahí está el balón De los remedios Siempre con la familia Perea El balón Los remedios No calma Curbió calor de vela Se agita sobre la playa La noche se va muriendo La luna ya se desmaya A lo lejos amanece Hay trinos en el pan Y la cumbia muere Cumbia de mi tierra Cumbia qué Cumbia pagosa Échale sabor En mi Cartagena Yo quiero bailar Cumbia de mi tierra Ni lloviendo ni temblando Organización los toros Mi Cartagena Ya igual baja El pollo El chino Y el famoso ratón Se va la cumbia Cumbia de mi tierra Cumbia pagosa Échale sabor En mi Cartagena Ahí nos acompaña Cuasi Cumbia de mi tierra Ahí va para Cuasi Cumbia pagosa Échale sabor En mi Cartagena Yo quiero bailar Yo quiero bailar Llegaron los tres escondidos Matos locos Andrés Soriano Pagos 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 Yo quiero bailar Cumbia de mi tierra Cumbia pagosa En mi Cartagena Bueno pues hoy nos acompaña la fleximanía Salud saqueo A Censosa la señora Adriana A mi gran amigo Marín Hoy presente en ese momento